Vamos a hablar un poco, tratando de bajar decibeles, de tomarlo con cierta calma, pero al mismo tiempo explicar un poco lo que puede venir en términos económicos y algunas decisiones que tenía que tomar el gobierno provincial y que quizás ahora quedan postergadas en el tiempo a partir de este escenario fundamentalmente cambiante, ¿no? Así que vamos a contar en un rato qué puede llegar a pasar.